Como dice la nona, a veces el león no es como lo pinta. Mucho cuidado con los falsos funcionarios del acueducto. Algunos delincuentes nuevamente engañaron ahora adultos mayores en el barrio Verbenal y les robaron más de 40 millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos, Andrés? Jonathan, mire, estos ladrones aprovechan que hay adultos mayores en las viviendas. Estuvimos allí en la localidad de Usaquén hablando con la víctima. Lo que ya nos contó es que uno de los ladrones la envió a la tienda a comprar un elemento para arreglar un supuesto tubo que estaba dañado. Mientras tanto, el ladrón se quedó allí en la casa, entró a una habitación y allí encontró una caja en donde tenía sus ahorros la víctima. Estos dos hombres se hicieron pasar por funcionarios del acueducto en el barrio Verbenal, en Usaquén. Serían los mismos que robaron a dos adultos mayores en la localidad de Kennedy. Lo primero que hacen es llegar y abrir por la tapa con el destornillador que traen y ya después timbran. Lo que se nos hace raro es que llegan con un papel donde creo que traen la dirección y ya de una vez miran la casa. Yo bajé y me dijo que necesitaba revisar la llave lavadora porque había un escape de agua. Y yo bajé y él subió y estuvo ahí con las llaves y eso. Entonces me dijo, hay un escape, tiene que ir a buscar un tefló para ponerle. Convencieron a la señora para que fuera a comprar lo que le habían pedido para arreglar el daño que supuestamente tenía en su vivienda. En cuestión de minutos le robaron una alta suma de dinero. Bueno, lo que creemos es que con el destornillador que él saca de la maleta, él hace palanca rompiendo el chifonier y quitándole el acceso a la cadena y pues logra llevar la caja fuerte. El robo estaba al lado de 40 millones aproximadamente. Yo tengo que responder por esa plata, porque toda no era mía. Había una parte de mi mamita, de personas que me dejaban aguardar acá. Entonces estamos organizando un bingo para el 30 de este mes, a ver si recojo fotos para recuperar la plata y acabar de pagar. La familia afectada solicita a las autoridades que encuentren a estos dos hombres que están robando en otras localidades. Sí, viene disfrazado del acueducto con el uniforme verde y el otro señor que también se ve muy constante en el video es el que en el caso de nosotros tiene una boina y en el caso que nosotros vemos no tiene boina, pero tiene la chaqueta de llen. Si usted ha sido víctima de estos dos delincuentes, denúncielo ante las autoridades para que sean capturados lo más antes posible. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.